Buenos días y feliz domingo a toda la comunidad de la Escuela de Música. Hoy, 18 de septiembre, vamos a hacer la segunda sesión del reto. Reto de 100 días de música, que hemos empezado ya el día 14. O sea que llevamos 5 días de reto, o yo por lo menos he empezado el día 14. Y ya he estado trabajando con mi trompeta, que ese es mi reto. Me imagino que muchos de vosotros también lo habéis empezado. Estoy haciendo este vídeo no en directo, lo estoy grabando porque quería responder a preguntas que se han hecho en el grupo de Telegram. Bueno, para los que no lo sepan todavía, el reto 100 días de música es una actividad musical gratuita y abierta a cualquier persona que se quiera apuntar. Cualquier alumno de la membresía o de cualquier alumno que no esté en la membresía y cualquier persona que vea estos vídeos se puede apuntar, siempre y cuando tenga interés en aprender música. Todo esto te llega gracias a la escuelademusica.net, la membresía, aquí abajo os dejo el enlace, la escuelademusica.net barra membresía. Ahí tienes toda la información sobre la membresía de la Escuela de Música, que es un acceso a 500 vídeos que ya tengo grabados y que cuesta solo 10 euros al mes y que mucha gente ya se ha apuntado. Estos 10 euros al mes me permiten a mí dedicarme a tiempo completo a esta actividad y publicar tanto vídeos a la membresía como también actividades gratuitas como concretamente este reto de los tiendas de música. Bien, pues si queréis más información sobre esta actividad, la podéis encontrar en esta página o si queréis participar, tenéis que ir a esta dirección que sería escuelademusica.net barra reto. De acuerdo, ahí tenéis, ahora echaremos un vistazo a esa página que he hecho algunos cambios y ahí os podéis apuntar dejando vuestro nombre y correo electrónico y también encontraréis más cosas que ahora veremos. Tenéis la escuelademusica.net arroba gmail.com que es mi correo electrónico, si me queréis preguntar, hacer preguntas, dudas, sugerencias, lo tenéis ahí. Y en la escuelademusica.net encontraréis tanto los cursos gratuitos que mucha gente ha preguntado, oye, pero ¿con qué método hago este reto? Pues ahí tienes un montón de cursos, es una metodología que funciona muy bien y que está basada en mi experiencia de muchos años de enseñanza. La escuelademusica.net barra membresía, entrad ahí para más información, porque además si os apuntáis a la membresía ahora en septiembre os lleváis de regalo cuatro regalos por valor de 40 euros. Por cierto, que la gente que se apuntó en agosto y en julio, la gente que se apuntó en verano, también se lleva los regalos, ¿de acuerdo? Así que no, que todo el mundo esté contento. Bien, pues entonces ha tenido mucho éxito, por cierto, ha tenido mucho éxito. 350 personas me han dejado ya sus correos electrónicos y casi 100 personas están apuntadas en el grupo de Telegram. Bueno, un grupo que está muy activo, que está funcionando, hay muchas preguntas, hoy responderé, leeré, las leeré y las contestaré. Y por cierto que de esas 350 personas que me han dejado su correo electrónico, no todas están abriendo mis correos, por cierto, de hecho no, muchas no abren los correos. Entonces si dejáis vuestro correo electrónico para participar en el reto y no abrís los correos, no tiene mucho sentido. Hay que abrir los correos y hay que ver los vídeos, como este por ejemplo. Así que, bueno, para cualquier sugerencia, ya sabéis, el correo electrónico. También podéis escribir en el grupo de Telegram, pero me es mucho más difícil contestar en el grupo de Telegram. Es más fácil organizar mis contestaciones, preguntas y todo eso en el correo electrónico. Bien, entonces, ¿en qué consiste el reto? Lo resumo brevemente. Muchísima gente que empieza a estudiar música empieza con muchos ánimos, con muchas ganas, y al cabo de un tiempo lo deja, igual que mucha gente se apunta al gimnasio, o a un curso de inglés, o de alemán, o de francés, o a yoga, o a pilates, o a la piscina, y al cabo de un tiempo lo dejan, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué la gente deja? Sobre todo la música, ¿no? Porque es lo que yo controlo, lo que yo conozco, es la música. Entonces, pues por principalmente dos motivos, ¿qué es el objetivo de este reto? El eliminar esas dos cuestiones, barreras, que nos encontramos los estudiantes de música cuando empezamos. En primer lugar, tenemos la falta de un método. No tenemos un método, vamos mirando vídeos de YouTube, sin ton ni son, y sin orden ni concierto, y al final, como no conseguimos resultados, porque no conseguiremos resultados de esta forma, pues abandonamos. Necesitamos un método. ¿Qué método? Por ejemplo, el que tenéis en laescuelademusica.net. Tenéis 20 cursos gratuitos para piano, para guitarra, para saxofón, para el curso de armonía, el curso de acordes, de escalas acordes, el curso de modos griegos, un curso de acordes para guitarra, un curso de rasgueos para guitarra, curso de nivel intermedio de guitarra, o sea, no falta de nada. Curso de lectura musical, podéis aprender muchísima música y gratis. Y luego, si queréis ampliar vuestros conocimientos, tenéis muchos más vídeos que también os servirán. No hace falta haber hecho todos los cursos gratuitos para empezar con la membresía. Los puedes compaginar porque están al mismo nivel, ¿de acuerdo? Entonces allí encontraréis todo, muchísimo material. 500 vídeos tengo ya publicados en la membresía. 10 euros al mes, ¿vale? En España no es dinero. En América del Sur tampoco es mucho, porque mucha gente de América del Sur dice, es que 10 euros en América del Sur es muy caro. No es cierto. Lo primero porque tienes que calcular cuánto es 10 euros en soles o en bolívares o en pesos argentinos, ¿de acuerdo? Y ver qué puedes hacer con eso. Verás que no se puede hacer mucha cosa, incluso en vuestro país. Y el otro tema que tenemos es la carencia del hábito del estudio. La gente empieza, ah, pues hoy estoy un rato allí, una hora incluso, mañana tengo otras cosas que hacer, lo dejo para el fin de semana, el fin de semana me quería poner otra vez, pero resulta que me ha surgido un plan, nos vamos a la montaña o a la playa y se acabó, se acabó. Entonces, como no tenemos hábito, pues entonces acabas por no hacerlo. Entonces la idea es crear ese hábito y ya una vez que el hábito está creado, pues ya continúas, ¿de acuerdo? Porque los hábitos se crean, se crean y también se pierden, se ganan y se pierden. Así que, y de hecho cuando se ganan los hábitos, se mantienen con facilidad, ¿de acuerdo? Tienes ese hábito de hacer una cosa determinada y entonces pues la persona que se entrena por todos los días, que va a correr o a nadar, yo por ejemplo me gusta mucho nadar, yo voy a nadar todos los días, pues mi cuerpo siempre me está diciendo, hoy no has ido a nadar y me lo pide, entonces tengo que buscar o bien una piscina que tengo por aquí cerca o bien el mar, si yo vivo cerca del mar y si el mar está en calma, hoy no, hoy hay mucho oleaje y entonces la piscina. Pero ayer estuve en el mar y estaba el mar como una piscina y estaba muy bonito, la verdad que fue. Es muy bonito cuando estás con ese hábito y lo practicas, ¿no? El hábito de leer o el hábito de estar con el teléfono móvil jugando a alguna aplicación o leyendo WhatsApp o notificaciones de Facebook. Esto también son hábitos que se cogen y que son difíciles de quitar cuando los tienes. Bien, así que el reto es para solucionar estos dos temas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como había comentado antes, en la página que se llama laescuelademusica.net bararretos podéis apuntar y también la vamos a ver ahora, aquí la tenéis, reto 100 días de música. Entonces entráis en esta página y veis que tenemos un formulario que podemos rellenar, mucha gente ya lo ha rellenado, ponéis aquí vuestro nombre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Xavi, ahí está puesto y luego debajo el vuestro correo Xavi, arroba, lo que sea, ¿de acuerdo? He puesto un 2 y tiene que ser arroba, vale. Arroba Gmail o arroba lo que sea. Aceptamos la política de privacidad y al enviar me llega a mí un correo electrónico diciéndome que os habéis suscrito. Si ya lo habéis hecho, no volváis a hacerlo. Con una vez que lo hagáis es suficiente, sobre todo si estáis recibiendo correos no hace falta darle otra vez porque entonces tengo que estar gestioneando una y otra vez en la misma dirección de correo electrónico. Ya sé que tenéis mucho interés pero no es necesario. Bien, y luego leer mis correos, ¿vale? Leer mis correos porque la gente los lee. En esta página encontraremos, por ejemplo, también las plantillas, ¿vale? Tenemos cuatro plantillas para descargar. Las plantillas son importantes para el reto. Son estas dos que tendremos que rellenar. Una plantilla sería la plantilla de método y objetivos. O métodos y objetivos, ¿de acuerdo? En la parte de arriba pondremos qué método vamos a utilizar y en la parte de abajo cuáles son nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que tener un objetivo. Yo, por ejemplo, he puesto arriba método propio porque mi objetivo es la trompeta, ¿de acuerdo? Concretamente el sonido de la trompeta. Entonces, un método que yo mismo voy a diseñar para mí mismo porque tengo experiencia en la enseñanza y tengo algunos conocimientos de trompeta. Entonces, voy a hacer un método que me permita progresar en el conocimiento y sobre todo en el sonido, en tener un buen sonido en la trompeta. Y lo voy a llamar el taller de trompeta que lo voy a ir publicando también a medida que lo vaya haciendo. También utilizaré tutoriales de YouTube, ¿de acuerdo? Lo he puesto aquí. Entonces, tenéis que hacer lo mismo. Rellenar esto, por favor. ¿De acuerdo? Importante. Porque si no tenemos las cosas por escrito, al final, pues, no nos sirve para nada. Las cosas en la cabeza se van, se pierden, se olvidan. Y esto, una vez que lo tenga, lo voy a poner en la pared, ¿de acuerdo? Para verlo todos los días. Lo podemos guardar en una carpeta, pero yo lo pongo en la pared y todos los días lo veo. Incluso delante de mi despacho, de mi ordenador, del sitio donde estudio o en un tablero de corcho que me puedo poner, algún sitio donde lo vea. Lo vea para recordar que tengo ese método que trabajar y esos objetivos. Debajo pondremos objetivos. Yo he puesto como objetivos, por ejemplo, conseguir un buen sonido, tono, limpieza, afinación y resistencia. Repasar la digitación hasta el sol número 3. Y luego interpretar una melodía. En este caso he elegido Moon River de la película Desayuno con diamantes. Así que ya tengo mi método y tengo mis objetivos. Los tutoriales de YouTube que he puesto aquí no son un método, ¿de acuerdo? Pero como yo tengo criterio, como profesor de música y como tengo experiencia, pues yo sé cuáles vídeos de YouTube son útiles para mí. ¿De acuerdo? Entonces los voy a utilizar. Por ejemplo, hay un canal de un trompetista italiano que hace unas cosas fantásticas y ya las compartiremos para que las veáis. Me valdrían para saxo, tenor o soprano. Porque la trompeta también es un instrumento en si bemol. Y la verdad es que es muy bonito. Y toca una versión de Moon River que quiero tocar, aunque no exactamente como la toca él. Así que hay mucho material en YouTube, pero yo os recomiendo que utilicéis mis cursos, ya sean los cursos gratuitos, ya sean los cursos de la membresía, si estáis en ella. Si no estáis en ella, estáis al momento de apuntaros por 10 euros al mes y os lleváis cuatro regalos por valor de 40 euros que luego vamos a comentarlos. Y luego la otra plantilla que tenemos es la plantilla de trabajo diario. Aquí no se ve... Ah, sí, se ve un poquito ahí. Porque es que esto hoy no utilizo focos como es de día. Estoy grabando de día. Es luz natural y veo que con la luz natural no se ve tan bien. Como veis hay una serie de líneas donde cada línea es un día de trabajo de lunes a domingo. Vamos a trabajar todos los días. ¿Cuánto? Cinco minutos como mínimo. ¿Vale? De lunes a domingo. No, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo? ¿No tienes cinco minutos al día para hacer algo que tú quieres? Para WhatsApp sí que tienes cinco minutos. Incluso una hora. Para ver actualizaciones de Facebook otra hora. Para ver este fin de semana cuántas películas de Netflix o de HBO vas a ver. Entonces no me digas que no tienes cinco minutos para hacer algo que te gusta. Así que piénsalo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Vamos a invertir esos cinco minutos en algo que sea realmente que nos aporte algo. ¿Vale? Porque ver... Estar en grupos de WhatsApp no nos aporta gran cosa. Incluso a veces es una pérdida de tiempo total. ¿No? Y muchísimas películas de Netflix ¿Por qué crees que te diga yo? Son malísimas. No sé. A lo mejor os encantan las películas o las series o lo que sea pero yo... No. Muy rara vez. De hecho yo las películas que veo las veo en el cine. Las elijo muy cuidadosamente y una vez al mes o cada mes y medio veo una película que me gusta en el cine porque los restos son son de relleno. Y de Netflix pues de vez en cuando encuentro alguna joya aunque yo no tengo Netflix pero voy a casa de un amigo que tiene Netflix y veo la película ahí en su casa. Porque no quiero tener Netflix entre otras cosas. Vale. Pues entonces rellenaremos también día a día como yo he hecho qué día hemos trabajado y qué es lo que hemos hecho ese día. Yo por ejemplo he trabajado cada día esos cinco minutos y entonces lo he puesto he trabajado el miércoles he trabajado el jueves el viernes, el domingo y el domingo todavía no porque no me ha dado tiempo y cada día pues pongo una observación porque el primer día he hecho la nota do tenida el segundo día he hecho lo mismo pero a lo mejor he hecho variaciones de volumen el tercer día el tercer día lo he hecho con picados etcétera todo eso lo veréis en mis sesiones que iré subiendo porque de hecho ya he subido una que la encontraréis en el canal de YouTube. Bien, si volvemos a la página del reto entonces tenemos esas aquí os podéis cargar pantillas tanto en PDF como en Word de forma que las podéis modificar a vuestro gusto o utilizar ya sea empresas y escribir con lápiz con lápiz o con un lápiz en la página o bien hacerlo en vuestro ordenador. Luego hemos creado un grupo de Telegram aquí está el enlace con este enlace podéis entrar en el grupo de Telegram ¿de acuerdo? Ya hay casi 100 personas en el grupo de Telegram y está muy activo la gente está charlando comentando haciendo preguntas si no tenéis Telegram lo podéis descargar de este enlace es gratuito es como WhatsApp pero no se ve vuestro número de teléfono es mucho más discreto y mucho más seguro puesto que nadie va a tener acceso a tu número de teléfono ¿de acuerdo? también podéis acceder en el en el grupo de Facebook alumnos de la escuela de música bien entonces vamos a ver un poco esas preguntas que tenemos que yo las he sacado del grupo de Telegram para ir respondiéndolas recordad que tenéis que mirar los vídeos que publico en YouTube ya hay publicados cuatro que sería un vídeo de introducción luego la sesión número uno luego he publicado mi día número uno del reto que fue el miércoles no siempre los voy a grabar todos porque hago muchas veces lo mismo pero mejorando cada vez y luego tenéis y el cuarto que sería este que estáis viendo ahora están todos en una lista de reproducción que la podéis ver en la página está aquí a ver no aquí no está porque tengo que actualizar la página la he cambiado aquí lo tenéis aquí debajo del debajo del enviar este veis que pone aquí aquí tenéis los vídeos publicados hasta la fecha y debajo pone lista de los vídeos del reto de YouTube hacéis clic y os lleva al canal de YouTube y ahí podéis ver vuestro ahí podemos ver los vídeos de esa correspondientes al reto así que muy importante que leáis los correos porque hay mucha información y mandaré más o menos uno por semana tal vez dos y los vídeos que voy publicando que serán uno o dos una de hecho esta semana ya he publicado este sería el cuarto vídeo o sea habrá que semanas que publicaré más otras menos como mínimo uno más probablemente dos bien vamos a ver esas preguntas porque mucha gente me ha preguntado cosas en el canal de Telegram el canal de Telegram es una herramienta muy potente a mí me encanta porque pero no es para contestar preguntas porque como la gente hace la pregunta cuando quiere y luego a medida que se van poniendo comentarios obviamente esa pregunta se pierde en el mar de los comentarios pero yo tomo nota y las copio entonces en sesiones como en esta las voy a ir respondiendo aunque a veces puedo responder la del mismo Telegram por eso es importante que escuchéis atentamente los vídeos que iré publicando entonces por ejemplo preguntas que se han hecho en el canal de Telegram buenos días para el reto debemos esperar a recibir mail o por este canal qué hacer cada día sobre qué hora se recibe a ver no tenéis que esperar nada podéis arrancar el reto cuando queráis el miércoles pasado empecé podéis empezar hoy podéis empezar la semana que viene cuando queráis la idea es hacer 100 días seguidos como mínimo 5 minutos al día con un método y un objetivo de acuerdo entonces yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer tenéis que elegirlo vosotros ahora veremos unos ejemplos de algunas personas que ya han puesto su objetivo en el canal de Telegram de acuerdo otra pregunta tengo una duda yo estoy en estos momentos en el curso de membresía curso de acordes sigo donde estoy o empiezo un nuevo reto no, sigue donde estás no hace falta cambiar no hace falta que cogemos si ya hemos empezado hace tiempo a practicar a lo mejor la única diferencia es que en vez de practicar un día sí un día no o tres días por semana o los fines de semana voy a seguir con ese mismo actividad que estoy haciendo por ejemplo estoy haciendo el curso de saxofón para principiantes bueno pero ahora lo voy a hacer todos los días cinco minutos como mínimo todos los días de acuerdo por cierto que cinco minutos a mí se me hacen muy cortos yo estoy practicando más de cinco minutos el primer día sí que hice cinco minutos y lo grabé vale pero el segundo día dije es que necesito diez minutos quince minutos vale y esos minutos poquito a poco van aumentando porque vamos cogiendo el hábito por un lado y lo segundo porque vamos haciendo más material y por lo tanto ese hábito no solo se va haciendo se va haciendo un hábito que ya estamos arraigando sino que además se va llenando con más tiempo y con más actividades musicales que es lo que buscamos y entonces esas actividades musicales vendrán a reemplazar otras actividades que a lo mejor no son tan interesantes como ver películas malas en Netflix o jugar a determinados juegos en la Playstation que que puede ser divertido pero no nos aporta tanto como aprender música la educación es muy importante sobre todo la educación musical de acuerdo entonces si tenemos la oportunidad de educarnos musicalmente y aprender cosas nuevas aprovechémoslo bien así que no empezaremos un nuevo reto continuaremos con lo que estamos aunque a lo mejor digo ah pues mira voy a aprovechar y como yo tenía la idea de empezar con la guitarra voy a empezar con el curso de guitarra para principiantes yo soy pianista pero quiero hacer guitarra también pues empiezo me empiezo un nuevo reto continúo con lo que ya hago pero el reto va a ser ahora trabajar 5 minutos diarios en el curso de o 10 minutos o 15 en el en el en el curso de guitarra para piano yo personalmente sí que he elegido un reto nuevo que sería la trompeta porque la tenía un poco abandonada hace mucho tiempo y y recientemente me compré encontré una oportunidad de comprar una trompeta en condición en trompeta buena y entre otras cosas y el verano pasado estuve haciendo unas grabaciones con trompeta con con mi amigo y maestro Ramón Leal y ya me entró el gaso en ello después de haber estado la trompeta parada mucho tiempo me puse a tocar y vi que podía hacer cosas interesantes y digo pues esto hay que continuarlo ¿no? digo ah pues mira voy a aprovechar para el reto hacer con la trompeta que es un instrumento muy difícil y que yo no controlo no controlo gran cosa tengo conocimientos pero pocos una cosa otro otro comentario he puesto el pentagrama porque no porque quiero aprender bien la lectura musical me gustaría poder leer tranquilamente una partitura no poco a poco como ahora cierto por ejemplo esa es una posibilidad ah pues mira voy a trabajar la lectura musical hay un curso gratuito en la escuela de música tenéis lectura de de lectura musical lenguaje musical como leer partituras y me puedo descargar partituras de internet porque hay miles de partituras partituras fáciles y las voy solfeando y trabajando en el en la membresía tenemos el curso de solfeo donde os explico muchísimas cosas acerca de de cómo solfear otro comentario yo empiezo de cero con guitarra acústica y con la música no sé muy bien ni por dónde cuál podría ser un objetivo realista alguna sugerencia por supuesto empieza con el curso de guitarra acústica para principiantes tienes que hacerlo en orden tal y como está puesto porque es un método y el método que es el método es un contenido ordenado bien explicado mis vídeos del curso de guitarra acústica te explicarán de una forma progresiva ordenada bien explicada es un contenido que podrás asumir que podrás aprender siempre y cuando practiques todos los días veas los vídeos ¿de acuerdo? y lo practiques lo repases porque eso insisto mucho que hay que repasar y que cada día hay que intentar hacer algo nuevo aunque sea alguna cosa pequeñita tres notas más o un compás más de una melodía ¿de acuerdo? y cada día ir incrementando un poco un poquito nuestro nivel no hace falta que cada día aprendamos una cosa totalmente nueva ¿no? ahí tienes un reto ¿de acuerdo? guitarra acústica y desde cero pues perfecto porque mi curso de guitarra acústica es desde cero no tienes que tener ningún conocimiento te explico cómo tocar con la púa la mano derecha y luego la mano izquierda y luego unas unas melodías etcétera etcétera por cierto que para los que hagáis los cursos de guitarra acústica o eléctrica para principiantes una vez que lo habéis hecho hacéis el curso de guitarra española para principiantes porque es mucho más completo tiene mucho más contenido y podréis aplicar todo a la guitarra acústica eléctrica y la única diferencia es la técnica de la mano derecha que se toca con los dedos en vez de con la púa pues seguís con la púa y ya está más comentarios aprender a tocar las tablaturas y entender el ritmo por ejemplo y manejar bien las dos manos tanto en punteo como en acorde este es otro reto que se ha fijado uno de los participantes este reto no es muy específico vale porque aprender a tocar las tablaturas es una cosa es como aprender inglés o apuntarme a yoga es una cosa vale si te apuntas a yoga ah pues me voy a aprender las tres posturas básicas de yoga yo de yoga no sé nada me imagino que va un poco por ahí la cosa inglés me voy a hacer las diez primeras lecciones del libro de inglés del método de inglés esas son cosas más precisas entonces si quieres aprender tablaturas coge mi curso mi curso de tablaturas que tengo gratuito en la escuela de música en .net curso de tablaturas y dice ah pues voy a hacer el curso de tablaturas y voy a ir buscando tablaturas en internet que tengo unos tutoriales también en la parte donde pone tutoriales prácticos tengo cinco tutoriales sobre cómo descargar partituras y tablaturas de internet voy a verme esos esos tutoriales para ser capaz de buscar y descargarme las tablaturas o las partituras que me hagan falta ¿de acuerdo? eso es más preciso que aprender a tocar las tablaturas es mejor decir voy a hacer el curso de tablaturas que está en laescuelademusica.net entender el ritmo por ejemplo y manejar bien las dos manos tanto en punteo como en acorde eso es más preciso pero entender bien el ritmo es muy vago pero tengo un curso de rasgueos para guitarra por ejemplo pues aprovechalo aprovechalo igual te y así es una cosa muy concreta que puedes empezar pero en un en un segundo paso cuando ya hayas hecho el curso de tablaturas en 100 días 3 meses te da tiempo a hacer los 2 cursos incluso 3 son cursos cortos ¿de acuerdo? no está mal de todas maneras este este objetivo el siguiente objetivo de otro alumno es buenos días me uno al grupo mi reto tocar 5 villancicos en 100 días con el piano esto es una cosa muy concreta ¿de acuerdo? mi reto es tocar 5 villancicos en 100 días con el piano porque justamente las fechas que puse yo empezando el 14 de septiembre y acabando el 23 de de diciembre son 100 días y es justo la víspera de navidad o sea que si estamos repasando por ejemplo la melodía de esos 5 villancicos durante esos 3 meses podremos tocarlos como un pequeño concierto de navidad al día siguiente el día noche buena o el día de navidad el día 25 o el fin de año o el día de reyes cuando queráis y hacer un pequeño concierto eso ya es una cosa muy concreta porque es importante y esto lo voy a recalcar ya hablamos de eso la vez pasada de acuerdo que esos objetivos que nos vamos a marcar tienen que tener para que los podamos conseguir tienen que tener las 5 características de las cuales ya hablé en el vídeo pasado y que os recomiendo que las miréis que son estas tiene que ser un objetivo específico muy concreto en mi caso por ejemplo tener un buen sonido de trompeta lo mejor que pueda hacer yo en esos 100 días vale entonces me voy a centrar en el sonido que tenga un buen tono que esté bien afinado que no sea irregular como todavía me está pasando vamos a a ver si consigo hacer esto un poquito más porque se queda un poco cortado ahí ahora de acuerdo esto sería la primera característica que sea específico muy concreto quiero tocar 5 villancicos en esos 3 meses quiero hacer el curso de guitarra acústica para principiantes de la escuelademusica.net quiero hacer el curso de lectura musical de la escuelademusica.net específico alcanzable algo que yo pueda conseguir porque no puedo ah pues quiero hacer 30 villancicos a lo mejor es demasiado 5 es más razonable vale porque porque son son 3 meses pues a lo mejor cada 2 meses cada mes haré un par de ellos así que incluso podría hacer podría hacer 6 en total 2 villancicos al mes no es mala idea de acuerdo porque luego tenemos que ir repasándolo para que nos salga bien además si vamos a tocar a dos manos sí que nos va a llevar tiempo a aprendernos primero la mano derecha en el piano luego la mano izquierda y luego las dos manos juntas veremos que cuando vamos a las dos manos juntos va a ser mucho más complicado tiene que ser un objetivo medible qué quiere decir medible que de alguna forma lo podamos medir nuestro progreso cómo podemos medir nuestro progreso por ejemplo estudiando día a día y apuntando lo que hemos hecho cada día y cada semana vamos a tener una hoja rellena como esta y al final de los cada mes voy a tener cuatro hojas rellenas con siete días de estudio y en cada día estudio voy a poner lo que he hecho ese día lo estoy midiendo de acuerdo es medible como también lo podemos medir por lecciones he hecho la lección uno la dos la siete la once entonces sé lo que he hecho no estoy como en youtube que estoy haciendo un vídeo hoy otro mañana pasado mañana no hago nada el día siguiente hago tres vídeos y no sé lo que he hecho no voy sin orden ni concierto no estoy midiendo mi progreso así que me lo apunto en la plantilla o bien en un cuaderno que me compro a propósito tiene que ser un objetivo relevante que es un objetivo relevante relevante quiere decir importante la palabra se puso de moda hace unos años con todo el tema de internet de páginas web de negocios online relevante quiere decir importante ¿por qué? porque me interesa por ejemplo yo quiero hacer un concierto en navidades porque va a estar ahí mi madre y mi tío y mis hijos o mis padres o lo que sea y yo quiero que ellos me oigan tocar porque así voy a mostrar es importante para mí o porque me he comprado una guitarra o me han regalado una guitarra o un saxo o un piano y yo quiero mostrar que tengo interés en ello porque además me gusta mucho ¿no? es algo importante si no te importa la música o la guitarra o el saxo pues la verdad es que no no tiene mucho sentido ¿no? a lo mejor estás en la actividad equivocada busca qué actividad te interesa no es que a mí me gusta el fútbol jugar al fútbol o hacer yoga o bailar bachata pues dedicas esas actividades que son relevantes para ti así que la música es relevante porque sentimos vocación musical ¿no? acotado en el tiempo es decir que vamos a fijarnos unas fechas fecha de comienzo porque si no ponemos una fecha de comienzo a lo mejor se queda para el año que viene ¿de acuerdo? no, ya lo dejo para el 1 de enero no, no podemos empezar hoy ¿por qué no? ¿de acuerdo? y una fecha de finalización vamos a intentar llegar a ese objetivo de mis 5 villancicos para el día de navidad ¿vale? o bien tocar la melodía de que he elegido con el sonido que yo quiero sacarle a la trompeta en mi caso precisamente para el día de navidad porque mi objetivo es el día de navidad el día 25 tocar en directo la trompeta para todos vosotros tocando la melodía que he elegido que es que es Moon River y luego tengo otra opción que sería Over the Rainbow si va todo bien también tocaré Over the Rainbow la tocaré para todos vosotros para que veáis que el objetivo que me he fijado lo he conseguido estoy satisfecho con mi sonido estoy satisfecho con la interpretación o no o a lo mejor me falta todavía bueno pues seguiré trabajando durante otro mes más o tres meses más ¿por qué no? a lo mejor dentro tres meses más muchas veces nos tenemos que fijar objetivos a un año vista ¿no? es decir voy a empezar a tocar ahora y voy a tocar todos los días durante un año para ver el año que viene qué tal me va yo siempre me fijo los objetivos a un año vista ¿de acuerdo? es muy ahora me he fijado un objetivo a tres meses por el tema del reto pero realmente yo desde que he empezado con la trompeta en este caso estoy pensando en cómo va a ser la cosa dentro de un año dentro de un año os veremos otra vez y tocaré algo en la trompeta para que lo oigáis bien seguimos entonces con más preguntas de que se han puesto en perdón quería ver las preguntas aquí en en la otra pantalla que tengo ¿de acuerdo? otra pregunta los que no hemos tocado nunca un instrumento ¿qué ponemos? pues tenéis que poner obviamente un punto de partida ¿de acuerdo? un punto de partida sería voy a empezar a estudiar guitarra o piano o saxofón o lectura musical con el curso gratuito que hay en laescuelademusica.net ¿de acuerdo? os voy a enseñar los cursos por si acaso alguno no no los conoce los tenemos aquí entramos en laescuelademusica.net a ver un instante de acuerdo aquí tenéis laescuelademusica.net y aquí si entráis voy a quitar mi foto ¿de acuerdo? aquí tenéis la página web tenéis una serie de cursos aquí están todos ¿vale? y arriba tenéis tres pestañas cuatro pestañas sobre mí ¿de acuerdo? cursos gratis ahí veis el ratón membresía y la guía la membresía el curso gratis aquí encontraréis todos los cursos gratuitos que tenemos todos estos así que no nos van a faltar material incluso flamenco voy a empezar el curso de flamenco del maestro David Tavares o el curso de batería yo hice un curso de batería porque tengo un cierto interés curso de acordes para guitarra como leer partituras para piano o por ejemplo en los tutoriales prácticos tenemos tutoriales de cómo bajar partituras y tablaturas de internet ¿de acuerdo? aquí tenemos unos tutoriales con los cuales aprenderé cómo bajar esas partituras que necesito esto lo hice para toda la gente que tiene esa necesidad ¿de acuerdo? así que ahí tenéis todos esos recursos porque os pongo yo pongo a disposición de vosotros tanto los que estáis en el reto como cualquier otra persona interesada recursos muchos recursos más de 900 vídeos en el canal de YouTube y 500 vídeos en la membresía ¿de acuerdo? si no estáis en la membresía plantearos que ahora en septiembre si entráis vais a llevaros vais a llevaros cuatro regalos ¿de acuerdo? os voy a enseñar ahora esos cuatro regalos aquí los tenéis membresía oferta de septiembre os lleváis un ebook las claves del aprendizaje musical valorado en cinco euros os sale gratis todos los audios del curso de verano que hemos hecho este verano que recomiendo que lo veáis también los audios para que podamos descargarlos a nuestro móvil o descargarlos en un reproductor de MP3 y escuchar esos audios que son audios de más de una hora 12 audios de más de una hora donde hablamos mucho y muchas temáticas importantes relacionadas con la música el ebook del curso de verano es decir el contenido del curso de verano pero con un texto inédito y ampliado en el cual estoy trabajando ahora los dos ebooks no están disponibles estarán disponibles a final de mes y luego lo más importante de todo una sesión en videoconferencia conmigo con lo cual podréis preguntarme directamente una persona a la vez una alguna vez qué dudas tenéis cómo orientaros por dónde ir qué os puedo recomendar para que avancéis sería le he puesto un valor pequeño de 20 euros porque yo una consultoría de ese tipo normalmente las cobró a 30 los cobraría a 30 euros aunque ahora no estoy haciendo consultorías pero si las hiciera las cobraría a 30 euros pero las dejaría a 20 para los alumnos de la membresía así que tenemos 25 de un ebook 5 del otro y 10 de los audios son 40 euros que os lleváis gratis en total son 50 euros pero solo te costarán 10 incluyendo obviamente la membresía esa es la oferta de acuerdo la oferta del oferta de septiembre que no es una membresía diferente bueno oye es que es una membresía diferente a la que ya tenemos no es la misma membresía pero con regalos que la gente que se ha suscrito en verano también se lleva los regalos de acuerdo seguimos contestando más preguntas que había puesto en el canal de telegram apuntaros al canal de telegram lo tenéis en esa página laescuelademusica.net barra reto ahí tienes el enlace así que los que no hemos tocado nunca un instrumento que ponemos me preguntaban pues podéis poner por ejemplo voy a empezar el curso de guitarra por ejemplo o de piano o de saxo para principiantes que tenéis en laescuelademusica.net y vais haciendo los vídeos en orden uno por uno porque es un método organizado estructurado articulado y que está bien hecho y por eso la gente aprende con él que más otro comentario muy ilusionada por el reto hice el curso de guitarra para principiantes y ahora estoy un poco atascada sin saber cómo seguir espero que el reto me ayude sí porque si has hecho el curso de guitarra para principiantes pues proponerte un reto que sería por ejemplo repasar el curso ah pues mira me voy a proponer como reto repasar lo que he hecho para ver si realmente lo tengo todo asumido o me faltan cosas o hay cosas que quiero repasar a ver si realmente me sé bien las melodías los acordes etcétera o bien decir ah pues mira ya que he hecho el reto el curso de guitarra para principiantes voy a hacer el curso de guitarra de nivel intermedio que tiene el tema de las cejillas de guitarras entonces ah pues mira mi reto va a ser trabajar las cejillas de guitarra en el curso intermedio durante tres meses para conseguir hacer bien esa cejilla de fa esa cejilla de si menor esa cejilla de fa sostenido menor que se usa mucho porque es donde tiene muchas dificultades muchos guitarristas pues mira tres meses para trabajar la cejilla quiero dominar la cejilla en la guitarra voy a estar tres meses pimba 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 cinco minutos diarios que serán luego diez que serán luego quince solo la cejilla nada más igual que ya me he propuesto el sonido en la trompeta pues mira la técnica de la cejilla en la guitarra tenéis un curso así que una pregunta para el reto de cien días el material didáctico es el de los vídeos de la web si por supuesto aunque podéis coger cualquier otro método si tenéis algún método que os habéis comprado por ahí en una tienda o tenéis acceso a un método X que tenéis por ahí por ejemplo el curso de blues de nivel básico que los que estaban en el proyecto blues latino ya tienen acceso a él más de creo que son 65 vídeos ya publicados ah pues voy a hacer como reto va a ser estudiarme todo el material que hay en el curso de blues al que tenéis acceso los alumnos que habéis participado en el proyecto blues latino de acuerdo más yo soy de Barcelona mi ilusión es tocar el piano pero soy un caos muchas gracias por tu comentario si pasa muchas veces que somos un poco caóticos yo tiendo a ser caótico también me tengo que obligar a seguir un orden por eso también hago esto por eso también hago este tipo de cosas de rellenar un papel de acuerdo para no ser caótico por ejemplo y aquí rellenar estos día por día por ejemplo muchas veces yo me siento al piano digo ah pues voy a tocar esta melodía o la otra o la de más allá entonces también tiende a ser un poco caótico porque depende de la inspiración del día entonces que hago me echo una lista lista de mi repertorio de piano que tengo que trabajar entonces tengo esa lista y yo cuando me siento al piano voy a mi lista y la miro y digo ah pues mira voy a repasar las piezas que ya me sé o voy a repasar las piezas que todavía tengo dificultades con ellas entonces la cuestión es cuando somos un poco caóticos es buscarnos una forma de trabajar hacer listados por ejemplo es una buena idea o seguir un curso que esté ordenado que esté articulado que tenga que tenga un comienzo y una continuación y un final como son mis cursos que encontraréis en la página web más comentarios sería bueno ir subiendo lo que se va practicando así todos podemos ver los progresos de todos por cierto es una idea claro es una buena idea y de hecho yo he hecho el canal de telegram con esa idea podéis subir vuestros vídeos de vuestros de lo que estáis estudiando o de lo que habéis progresado o de lo que os falta por aprender lo subís al canal telegram o al canal de facebook de alumnos de la escuela de música punto net de acuerdo mucha gente ya lo ha hecho si entráis en el canal de alumnos simplemente tenéis que buscáis alumnos de la escuela de música punto net en facebook y ahí le dais al botón para agregaros y yo os doy acceso y veréis que hay centenares de vídeos que la gente ya ha publicado de acuerdo por cierto muchas gracias a todos los que habéis publicado en facebook que no todos son de la membresía mucha gente no es de la membresía pero publica cosas que que ha grabado así que muy bien sí por supuesto publicar publicar en en el canal telegram vuestros vídeos también podéis publicar audios también podéis compartir vuestras partituras o tablaturas donde se pueden consultar lecciones sobre guitarra para el reto para inicio de guitarra lo repito en el curso de piano el curso de guitarra para principiantes tenéis tres cursos vale el de guitarra española el de guitarra acústica y el de guitarra eléctrica una vez que habéis hecho el de guitarra acústica y el de eléctrica os pasáis el de española porque es tiene mucho más vídeos mucho más material de acuerdo y os servirá lo mismo las melodías y los acordes sirven los mismos lo único que la cambia la técnica de la mano derecha este reto me parece muy buena idea otro comentario tengo 62 años y nunca es tarde para aprender algo nuevo para nada para nada yo tengo 63 y soy mayor que tú y tengo esto con la trompeta vale así que un reto también que me he puesto a mis 63 años que podemos tener 65 70 80 hay alumnos que han empezado con mis cursos a los 80 años o cuando se han jubilado así que perfectamente sin ningún problema tengo muy leves conocimientos de guitarra clásica que es la que me interesa por supuesto te servirá yo recomiendo que vayáis al canal de mi amigo soy maestro en facebook y en youtube que es David Avares vamos a youtube de acuerdo y aquí buscamos David Avares David David Avares aquí lo tenéis de acuerdo tenéis un canal de youtube y en este canal de youtube tenéis eh ha publicado bastantes vídeos de guitarra clásica por ejemplo aquí tenemos un un estudio de Francisco Tárrega con su partitura y tocado y explicado eh compás básico de sevillanas como tocar bossanova andantino de Mateo Carcasi si es que tenéis un montón de material gratis disponible ejercicios como tocar bulerías compás básico consejo para mejorar tu cejilla mira antes hablábamos de cejilla así que tenemos mucho mucho material en el canal de de David Avares muy recomendable de acuerdo bueno amigo mío grabé con él un vídeo en directo el verano pasado lo tenéis en el canal de youtube nos podéis ver tocar juntos algunas piezas y una y esto vamos comentando sobre la música y el aprendizaje os recomiendo que veáis ese vídeo de acuerdo más cosas más más preguntas tengo 62 años y hace dos años que empecé a estudiar piano no avanzo tan rápido como quisiera porque hay que avanzar lentamente vale porque quieres avanzar rápido tienes prisa tienes que llegar a algún sitio si hubieras empezado con 10 años pues estarías mucho más avanzado como has empezado con 62 como yo empiezo con 63 con la trompeta obviamente no puedo esperar lo mismo que si hubiera empezado cuando era niño pero puedo conseguir como avanzaré pues lentamente a mi ritmo al que sea cada persona tiene su ritmo si tu ritmo de aprendizaje es lento es lento no pasa nada mejor porque así voy a voy a voy a voy a aprender mejor cuanto más muchas veces cuanto más lentamente aprendamos mejor asumimos y mejor asimilamos lo que aprendemos mi reto es aprender las escalas mayores en el teclado y acompañar al teclado dos canciones que conozco bien en la guitarra pues mira ya tenemos un reto muy preciso muy concreto las escalas mayores en el teclado las más importantes esas están en tengo las tengo en la membresía de acuerdo pero esto es de una persona de la membresía con lo cual tiene acceso a esos cursos de escalas para teclado y acompañar al teclado dos canciones nos hemos fijado como reto dos canciones que conozco bien en la guitarra porque este miembro toca guitarra y toca piano así que dice profe ya me dirás en privado dos que sean facilonas por supuesto me podéis mandar mensajes privados si queréis o escribirme al correo de laescolademusicanet arroba gmail.com para que os recomiende hago recomendaciones de acuerdo como andamos de tiempo grabando ya casi una hora vale me quedan algunas preguntas bastantes preguntas como esta esta es la última que voy a responder la de Íñigo que es pianista y que lleva mucho tiempo publicando sus interpretaciones muy buenas por cierto en el canal de alumnos de la escuela de música que también ha publicado en youtube también ha publicado no creo que no ha publicado en el canal del reto pero si quieres si que ha publicado en el canal de la membresía tenemos un canal de telegram de la membresía los que estéis en la membresía podéis publicar participar en ese canal telegram y Íñigo dice Xavi que reto me pones o me recomiendas lo empezaría a partir del jueves que viene pues puedes empezar cuando quieras Íñigo por supuesto Íñigo yo he visto que tú siempre o casi siempre tocas en la misma tonalidad en do mayor o a lo mejor en sol ¿por qué no te pones como reto aprenderte otras tonalidades? yo tengo en la membresía a la que tú perteneces por ejemplo un curso de acordes y un curso de escalas en el curso de acordes aprendemos acordes de otras tonalidades hasta tres bemoles y tres sostenidos y en el curso de escalas también aprendemos escalas hasta tres bemoles y tres sostenidos ¿por qué no plantearte? oye mi reto va a ser aprender todo lo que pueda de otras tonalidades que no he trabajado ¿vale? para tenerlas bien claras hasta tres sostenidos y tres bemoles ese sería el reto que haría yo en tu lugar por ejemplo alguien le contestó Íñigo yo creo que con este problema estamos muchos yo todavía sigo sin saberlo ¿vale? pues si no sabéis cuál va a ser vuestro rete reto escuchar estos vídeos estas recomendaciones que he hecho yo pensar darle un poco vueltas y seguramente que algo se os ocurre ¿de acuerdo? teniendo en cuenta que tienen que ser esas esas que tienen que tener esas lo diré cualidades de las cuales hemos visto antes entre otras cosas que sea un objetivo específico y sobre todo que sea un objetivo alcanzable que sea algo realista ¿de acuerdo? bien pues nos vemos en el próximo vídeo solo recordaros que os suscribáis a la membresía porque de esa forma yo podré seguir publicando contenido gratuito y contenido de la membresía si hacéis esa aportación mensual de 10 euros que tampoco es una una gran cantidad de dinero y os lleváis a cambio los 500 vídeos que ya tengo publicados en la membresía más luego aquí os resumo estos cuatro regalos ¿de acuerdo? el ebook las claves del aprendizaje musical el ebook del curso de verano todos los audios del curso de verano y además una sesión en videoconferencia conmigo que os aclarará muchísimo todo todo este tema reto 100 días de música recordadlo nos vemos en el canal de telegram donde publicaré este vídeo para que lo veáis y también nos vemos en los diferentes en el canal de alumnos de facebook y recordad que me podéis escribir vuestros correos vuestros correos electrónicos a mi correo electrónico para hacer preguntas sugerencias o dudas así que muchas gracias muchas gracias a todas a todos por ver este vídeo besos abrazos y achuchones varios para todas y para todos hasta el próximo vídeo